Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas hoy para estar haciendo un unboxing y primeras impresiones de un perfumito de la compañía She Got así que si quieren saber un poquitito de qué se trata por supuesto pueden quedarse y dejar su like compartir sus experiencias con esta compañía, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo un nuevo videito y sin mucho más vamos a comenzar cómo están hace tanto tiempo que no podía estar grabando y trayéndoles contenido sé que me estuvieron preguntando por dónde andas, por dónde andas pero bueno, ya voy a estar trayéndoles contenido más seguidito ya voy a estar trayendo contenido más seguido pero también esto estuvo bueno porque vieronse en la obligación de revisar videos viejos que tenemos un montón que en realidad pueden ser que no sean videos primicia pero fíjense, chequen, entren al perfil del canal entren, yo es algo que estoy haciendo con los canales que sigo entrar a la lista de videos y ver todo lo que hay porque realmente a esta altura del partido les puedo decir comunidad de la repisa, lindos seres que forman parte de este canal que tenemos un montón de contenido la mayor parte de los videos se trata de perfumes que aún están vigentes en los catálogos tenemos de muchos catálogos G-GOT, Natura, Modil, Milianel, Agon, Natura bueno, un poquitito de bioesencia hay de todo, hay de todo así que entren, busquen prometo estar trayéndoles contenido un poquitito más, de forma más seguidita pero bueno vamos a estar hoy abriendo un perfumito de la compañía G-GOT yo se lo estuve comprando a nuestra queridísima amiga y suscriptora Ivana Montes voy a estar dejándoles sus redes sociales por acá tenemos un montón de videitos en donde están sus redes también pueden buscarlo ella es revendedora de fundamentalmente Natura su fuerte también se dedica a BOM G-GOT y Violeta y TAPER ¿qué más queremos? ¿qué más podemos pedir? así que bueno yo le estuve comprando en esta última campaña un perfumito que hace muchísimo tiempo que tenía como pendiente y lo vi en lo que se llama Oferta Máxima en el catálogo de G-GOT trae una página que dice Oferta Máxima y cada campaña poner un perfume a súper precio y había dos estaba el perfumito Shine y estaba este que se llama Hot verdaderamente hace desde que empecé a comprar G-GOT que este y el perfumito Shine son perfumes que me daban mucha curiosidad pero demasiada curiosidad por probarlos me atraía más el perfumito el frasco del perfume Shine porque el frasco el frasco es la el frasco inspiración de la vida es bella para mí de G-GOT el perfume que huele como la vida es bella es este que es el Flower Bloom sí sí definitivamente este es de G-GOT el que huele como la vida es bella pero el frasco el que tiene la la alita esa esa ese piquito de tela al costadito que es similar al frasco de la vida es bella quiero saber a qué huele pero bueno decidí guiarme por las notas para elegir la fragancia y no por cómo se veía el frasco porque siempre elijo por cómo se ve el frasco y bueno me parece que no está bien perfumito Hot muy sencilla la presentación fíjense prácticamente no hay nada muy llamativo en su diseño atrás trae una explicación que dice Hot atrae y seduce Hot significa como caliente una perfecta combinación del magnetismo acá están las esto me encanta de G-GOT que nos pone las notas lisa y llanamente una combinación del magnetismo de la vainilla ah perdón antes de leerle las notas quiero decirles que elegí este perfume por sobre Shine porque todas las notas que declara el perfume creo que puedo reconocerlas por sí solas y me encantan a su vez son notas que de una forma u otra cuando las he tenido en perfumes me han encantado entonces dice una perfecta combinación del magnetismo de la vainilla que me encanta con la luminosidad de la pera amo los perfumes que tienen nota de pera y el frescor de la bergamota me encanta lo cítrico veremos qué tal el calor de la pimienta rosa siempre me parece sexy y el geranio otorgan un carácter ultra refinado y seductor y abajo lo que nos da nos dice es que es una fragancia oriental miren qué completo así liso cortito al pie eau de toilette 50 mililitros G-GOT fácil de desempacar me gusta esto de esta compañía bueno la cajita sí verdaderamente es sencilla en tonalidad mate esta tonalidad así como opaca podría decirse tiene un ligero relieve la cajita en sus letras la botellita por lo que recuerdo es sencilla dice hot por aquí adentro su colorcito y chú 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 bueno aquí estamos muy sencillito el perfume fíjense un cuadrado una botella prácticamente cuadradita un taponcito ah yo pensé que era redondo pero es como ovaladito y su atomizador muy muy sencillo y genérico vamos a ver a qué huele verdaderamente no es un frasco que me llamaba mucho la atención por eso nunca me concentré en comprarlo probamos 3 2 1 cuánto hacía que no hacíamos una primera impresión en el canal a ver listo ya está amé chicos qué rico sí definitivamente bueno sí todo lo que me podía imaginar ¿saben qué es lo primero mientras lo atomizaba? no es igual no es igual pero vamos a atomizarlo acá ¿saben qué vibras me trajo cuando lo atomicé? como las vibras del perfumito Nuit Machique de Amodil por esos lugares muy rico muy rico si sos de lo frutal dice que es un perfume oriental vamos a ver cómo evoluciona tiene una salida súper frutal donde me parece que chicos recuerden que estos son todas primeras impresiones ahí va cambiando ahí va cambiando sí cuando lo atomizás dice salida de vainilla y pera recontra creo que lo que cuando apenas lo atomizás sale así como una nota muy muy frutal interesante una nota frutal algo dulzona con una vainilla de un dulzor podría decirse como que lo siento como medio no es como que les dijera ultra dulce repugnante o opusnusante de lo dulce sino como en un dulzor justo y un pelito así como de ese cítrico casi como si fuera de la nota de bergamota que vendría a ser como una suerte de mandarina casi como si vieron cuando comemos la mandarina que comemos algunas partecitas de esas blancas que tiene la cáscara más que la que la pulpa casi como que se tratara más de ese amargorcito pero como un puntito nada más dice el calor de la pimienta rosa y el geranio y luego si es cierto que ahí fue secando un poquito algo un poquitito que se da como un ladito un pelito más para el lado más formalcito no quedando como en un solo en un body splash frutal que eso era lo que yo por ahí temía de este perfume al ser con notas tan body splasheras porque vainilla pera bueno bergamota digo por ahí muy body splash el frasco nos puede confundir a pensar que tiene un olor como a frutos rojos para nada porque tampoco los tiene declarado si va cambiando quizás algo más oriental vieron que hay que darle tiempo a los perfumes si se pone es como que tiene un primer momento muy frutal casi como que si esto es un floral frutal y después cambia 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 es de esos perfumes que me da la sensación que van a que evolucionan en el secado interesante interesante pero si siempre siempre dentro de lo frutal de algo como que está en tendencia casi como coqueteando con lo gourmand pero si el fondito es oriental a ver que dice pimienta rosa y geranio no nos habla del fondo porque dice vainilla y pera y bergamota en la salida pimienta rosa y geranio pareciera ser en el corazón pero se ve que el fondo tiene algo que le da como un ladito oriental bueno voy a estar probándolo con más detalle si para que ustedes porque yo sé que si este perfume salió en oferta máxima vamos a atomizarlo algo que me gusta mucho hacer es atomizar en las tapas para que cuando paso por las repisas destapo y vuelo si es un perfume que me parece que es bastante jovial me parece como que por lo que estoy oliendo podría ser como a partir de 18 20 25 años de ahí en adelante pero si tiene como esa impronta algo así como un toquecito más adolescente en la salida pero después en el secado se va tornando un poquito más formalcito por decirlo de todas maneras creo que es un aroma que va más para el diario para el diario en cuanto a actividades que no nos requieran elegante tanta elegancia sino que más para sí me parece que es un aromita que es como un poco más que para estar en casa salir a hacer alguna cuestión no se me hace un aroma nocturno no quedaría creo que no quedaría ni bien ni mal en ninguna ningún momento del día quizás bueno tendría que estar probándolo más se llama hot si es cierto que o sea caliente o también en inglés se le dice hot algo que es sexy es como un sinónimo ¿no? Paris Hilton siempre decía it's hot it's hot déjame decir es sexy está bueno puede ser que vaya por ese lado tampoco me parece el aroma más sexy del mundo me parece un aroma dulzón frutal jovial como algo adolescente sí lo ya les digo lo reservaría para esas ocasiones más bien como informales pero que para vestirnos con algún jean con alguna cosita un poquito más arreglado nada más sí no se me hace un aroma elegante tampoco no lo venden como tal para nada sí nos dice atrae y seduce parece como que tiene un lado demasiado inocentón con esas frutas como que no se me hace tan sexy época del año creo que este momento de primavera al tener predominar tanto esas notas frutales van a estar bien si es cierto que luego cuando va secando se pone como cálido el aroma frutal y cálido bueno interesante esta fragancia voy a estar probándola cuéntenme si ustedes ya la conocían salió en esta última campaña en ofertas máximas supuse que les iba a interesar voy a estar comprando siempre que pueda las ofertas máximas voy a estar trayéndoles más contenido lo prometo tengo ganas y tengo muy pendientes les estuve trayendo rankings de todo lo que tenía de las compañías así que aprovechen a mirarlo aprovechen este parate que tuvimos un poquitito en el canal de traer videos para ver todo lo que hay porque en esos rankings tengo más o menos como un compendio de todo lo que tengo si fueron incorporando después perfumes pero me quedó pendiente Abonne y que les parece estuve pensando a ver me lo dejan en los comentarios quiero hacer un tour por los estantes de la repisa que son cuatro estantes yo después tengo otros acá en la habitación con las otras compañías pero Abonne lo que ustedes ven acá atrás es todo Abonne si les interesa hacemos un tour por lo que tengo de Abonne no como ranking porque son muchos sería imposible rankearlos pero así les muestro les comparto lo que tengo de Abonne que saben que soy súper fanático así que bueno nos vemos en un próximo videito chao chao ¡Gracias!